¿Qué es la declaratoria de emergencia? Como el gobierno nacional vinieron y entregaron aquí estos 70 apartamentos, pero que adolecían de su infraestructura vial y esto pues en épocas de invierno era un total barrial, totalmente intransitable y que hoy después de 5 meses de haber sido entregada esta importante vía, venimos aquí a supervisar cómo quedó. Ustedes vieron los espesores de estas placas de concreto rígido, sus accesos a los más de 70 apartamentos que se construyeron y a socializar con la comunidad cómo van los avances de obra. En el corregimiento de Santa Rita, porque allí también hicimos la reposición de la red de alcantarillado por una inversión cercana a los 500 millones de pesos, también se está adelantando la construcción de unas aulas y un muro para la construcción del colegio. Guacamayo también es beneficiaria de un proyecto de pavimentación que se tiene el Guacamayo hacia contratación, más de 3 mil millones de pesos. Esto es en el marco de la rendición de cuentas que hacemos a la comunidad donde el Guacamayo, en lo que corresponde a este departamento, a esta gestión del 2016-2017, es decir, en dos años y medio hemos transferido en inversión para el municipio del Guacamayo más de 5 mil millones de pesos. Dentro del programa de Mi Santander es una nota, Tito, ustedes saben que están inmersos en el programa con la dotación de instrumentos musicales, pero qué bueno poder compartir con la comunidad y que ellos reconozcan y reciban estas obras. Nosotros no vamos a hacer anuncios, no vamos a ver promesas, sino venimos a ver las realizaciones y aquí hoy por la manifestación y por las sonrisas de nuestra comunidad creo que todos están satisfechos.